En la década de los 50, la ampliación de la presa de Asuán en la Baja Nubia activó todos los mecanismos para preservar y rescatar la inundación, los yacimientos arqueológicos de las poblaciones antiguas. En esa misma España, que hasta entonces no tenía tradición egiptológica. En ella participó también el profesor de la Universidad de la Laguna, Miguel Ángel Molinero, que ha dirigido esta exposición titulada Devot, rituales para mantener la vida a orillas del Nilo, que podemos ver hasta marzo en la Biblioteca General de la Universidad. El conocido templo de Devot, que hoy podemos admirar en Madrid, es un regalo del gobierno egipcio por ese esfuerzo en la preservación del patrimonio. Con estos tesoros de la historia nos despedimos. Que pasen muy buena tarde. ¡Gracias!